Hola, hola amigos, ¿cómo van todos? Bienvenidos al canal. En este nuevo video les vengo a explicar por dónde pueden ver el partido entre Independiente contra Patronato que se juega hoy a las 6 y 45 hora Argentina o a las 4 y 45 hora Colombiana. Entonces una vez a esta hora, a las 6 y 45, a las 4 y 45, pueden entrar al canal Fortsports Premium que acá estarían transmitiendo el partido para que lo vean. Y bueno amigos, eso fue todo. Espero les haya gustado y servido mucho la información. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.